¡Buenos días mis chicas! ¡Buenos días mis chicas! ¿Cómo están? ¿Cómo amaneció en este día de hoy? Hoy es el día... ¿Qué es hoy? Dominguito rico, gracias a Dios. Y estamos caminando por esta casita. Son las 8 y media de la mañana. Es enero 2 y es dominguito rico. Ya enero 2. Ay, no lo puedo creer que estamos en el 2022. Veo la fecha aquí en mi celular y veo que dice enero, dominguito y luego dice 2. Y luego veo que dice 2022 y no me la creo. Como que lo veo y no lo creo. Y ya estamos aquí. Me estoy poniendo los tenis porque vamos a ir con mi mamá a la tiendita de la esquina. Vamos a ir a comprar mantequilla porque queremos hacer pancakes y no tenemos mantequilla. ¿Y qué más voy a comprar? No sé qué más va a comprar mi mamá. Ya me había dicho qué, pero se me olvidó. Pero la mantequilla. O sea, lo más importante es la mantequilla para hacer unos ricos pancakes. Es lo que vamos a desayunar. Juanito quiere pancakes. Y mi mamá trajo harina, trajo la miel, con lechita, huevitos. Y vamos a comer algo bien ligerito, bien rico. Pero sí nos hace falta la mantequilla. Y es lo que vamos a ir a traer a la tiendita. Amaneció frío. Arriba está bien frío porque abrimos las ventanas de allá y de acá. Y como que corre la brisita así toda la línea del pasillo. O sea, todo el corredor. Se siente el aire bien fresco. Bien fresquecito, pero no está frío totote como allá. Allá donde vive mi hermana, donde vivimos pues, donde vivo yo. Está bien frío, mis chicas. Está como a los 20 grados Fahrenheit. Está bien frío. Y pues para allá voy. Para ese frillazazo que hay allá en Dallas. Bien frío que está. Pero ni modo. Este clima está bonito. A mí sí me gusta este que está nada más fresquecito. No está ni tan frío, ni tan caliente. Nada más así bonito, fresquecito. En las mañanas. ¿Me huevan mi cachucha? No, no me huevan. El otro día está bien caliente. Y me daba el sol en toda la cara. Y yo traje esa cachucha y se me olvidó. Que traía esa para cubrirme del sol. Ok, mis chicas. Voy a esperar a mi mamá y me voy a arreglar para irnos a comprar la mantequilla. Ya salió el solecito. Miren qué bonito se ve la mañana. Hasta ahorita vamos a salir. Van a ser las 9 casi ya, mamá. Y está bien bonito el clima. Miren el cielo, qué azul. Va a estar bien caliente al rato. Va a estar a los 90. Bien caliente. Vamos para arriba. Y ya me dio calor. Miren, traigo estos leggings. Mi mamá fue que me quería que me tapara, que me pusiera suéter, chamarra, bota, sombrero. Vete para allá. Pero no está, no está, no está, ¿cómo se dice? No está frío, mamá. Está bien bonito. Aquí llevo mi bolsa para el mercado. Vamos a comprar, ¿qué? Queso, mantequilla. Vamos a comprar un poco de fresco. Oh, no, pero bueno, tú vas a comer pancakes, ¿verdad? No tacos. Sí, pero le voy a traer tacos. A él no le va a ir, lo puedo guardar para el rato. Con consomé, dice él. Ah. Así es que tiene la señora. Si no, no, porque a él no le gusta de otro lado. Sí, pues. Y vamos a hacer unas compras. Poquitas nada más. No más poquitas. Por la orillita. Por la orillita de la carretera, ¿ve, mamá? Sí, mamá. Vamos a llevar una barrita nada más. ¿Qué más? Échalos aquí. Dile. ¿Para quién? Para esta es para la abuelita. Para la abuelita. Porque le gusta la abuelita. O arrollador. No, no. ¿Qué oía con una cuchara? Ah, bueno, pues con lo que sea. No, mi mamá no tiene el bate. Yo en la casa sí tengo. No tiene el batidor de mano. Es lo que le estoy preguntando. Allá sí tengo, pero no tengo aquí. Esos son los pancakes que vamos a hacer. ¿Cuántas porciones haremos? Los que sea. Dice, mi mamá no mide nada. Dice, hazlo al tanteo, mija. No, lo hago todo. No, todo es mucho, mamá. Sí. O lo hacemos todo. No es mucho. Sí. Hago primero la mitad y ya después hago la otra mitad. De pancakes. De ancha mayma. Y Rosa ya lo va a abrir mal. Es que no se puede. Está todo bien pegado. Sí voy a hacer la mitad, mamá. Para que no se vaya a hacer mucho. Aquí están las ligeras. Ok, Rosa. Ahí voy. ¿Tú me dices? Pues la mitad. Ahí, sí. Y así hacemos, eso hace falta, nos hacemos más. Porque le vamos a llevar a gotita. Ah. Pero con uno. Con uno está bien. Ok. O lo hacemos todo. ¿Cuánto saldrán si lo hacemos todo? No sé. Ah, sí está bien. ¿Todo? Pues he echado todo. Como quiera, mañana está buena. Ah, sí. La tapamos y sirve para mañana. ¿La masa? Sí. Ah, sí. Sí. Ah. Qué peco, ¿qué? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ay, qué rica, mamá. Con una canela. Ajá. Y tantita mielita. Le hace daño la leche a mi mamá, por eso se hace así. Con canelita. Y aquí están saliendo más. Ya son los últimos. Miren qué esponjaditos salieron. Bien buenos. Se ven bien esponjaditos. Bien doraditos, miren. Hay más, mami. ¿Dónde está Paño? Paño. Es el que te cuida la casa, ¿verdad, mamá? Sí. Qué bonito perro. Qué bonitas gallinas. ¡Ay, qué bonitas gallinas! ¡Ay, qué bonitos! Hoy las gallinas ahí vienen a toparte, mamá. Mamá, ahí viene todo tu gallinaje. Mira el paño. Se les va encima. Pinche paño. ¡Ey, paño! Qué bonito perro. Llegamos a nuestra casita. Mañana nos vamos a venir a dormir aquí. Mañana, ¿verdad, mami? Mañana nos vamos a venir a dormir aquí. Porque mañana vamos a llevar a mi abuelita a San Lucas. Pero mañana nos venimos para acá todos. ¿Verdad, mami? Sí. ¿Verdad que sí? Sí. Vamos a la comida, ¿verdad? ¿Tres comida? Qué bonito paño. Qué bonito paño. Qué bonito paño. Las gallinas van siguiendo a mi mamá. ¡Ay, ya van para con mi papá! Es que quieren comer. Dice, ¡qué fregados! Acá están, miren. Ellos no saben cómo se comen de bien el maíz, ¿verdad, papá? ¡Ay, la mamá! Ahí ya tienen más echadas mi mamá. ¿Están echando huevos o están criando? Están poniendo. Ah, están poniendo. Miren cuántas gallinas tiene mi mamá. Y ese es un solo gallo. ¿Para tantas gallinas, mamá? ¿Es un gallo nada más para tantas gallinas? Ah, la madre. Ajá. Dice mi mamá que tiene dos, pero que el otro no puede hacer nada. El que manda es ese. Ese gallote, miren qué bonito está. Bien bonito que está más de gallo. ¿Así enteras o...? Sí, así, sí. ¿Así? Nomás aquí están sus ojos. ¿Cómo les van a hacer? Las van a hacer en la fridior. ¿En la fridior? En la esta máquina. En la fridior. ¿Ya es como lo voy a decir? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Nada más lo voy a ajuagar. Este trasecito lo voy a ajuagar. Llegamos aquí, mis chicas. Llegamos hambrientos. Porque comimos puro pancake, ¿verdad, mami? Sí. Por eso tenemos hambre. Ya fuimos con mi abuelita, le fuimos a hacer qué hacer. ¿Qué hacer? Le lavamos ropa, trastes. Hasta las uñas le cortamos. Hasta las uñas la pusimos guapa porque mañana la llevamos a San Lucas. Ah, sí. Vamos a darle. Ajá. Que se quería cortar las uñas. ¿Y yo cortaba? Le cortamos, le hicimos el periquiúr. Pues, corta, que las papi no tienes a qué decir. El periquiúr y el maniciúr. Le lavamos la ropa que se va a llevar mañana a San Lucas. Todo ya la dejamos bien lista. ¿Verdad, mami? Sí. La ropa del domingo. Miren, esas las alitas que vamos a hacer. Nada más le voy a poner poquito sazón, que no estén tan saladas. Que estén nada más así como, ya las lavó mi mamá ayer, las lavó, las puso en su traste bien limpiecitas. Y ya nada más la vamos a poner a freír. Miren, ellas son las alitas, nada más que en la ventaja le quedó agüita. Como que escucho. Así está bien. Y le voy a poner el sazón, poquito y listo. Es lo que vamos a poner en la freidora. Ya pusimos las alitas de pollo. Le pusimos a 390 y le pusimos 25 minutos. Como quiera, la vamos a estar abriendo esto para voltearlas, que queden bien crujientes de los dos lados. Y le puse este sazonador. El Larry's sazonador. Y ya. Y es como se escucha ruido, no se escucha tan recio, está silenciosa, está bien el ruido que tiene. Se pueden hacer papas, carne de esas steaks, papas fritas, y pescado, pastelitos y no sé qué tal. Ya las vamos a checar y miren. Miren. Amá, están crujientes. Ay no, qué buena. Mira, amá. Muy bien. Nada más voy a voltear para que se... Se va a voltear. Qué rápido, ¿verdad amá? Sí. ¿Te gustó? Sí. ¿Te quedó sorprendida? Me sorprendió. Y no van ni los 20 minutos que dice ahí de recomendación. Mira, pero qué bonitas. Qué bonitas, amá. Mira. Ya las está volteando. Ya las volteé para que se enfrían de esta parte de arriba. Pero qué rápido, amá. No van ni los 20 minutos. Ahorita la voy a volver a meter y pucharle de nuevo. ¿Cuál la puchaste? Este. Ah, este mira. Ajá, sí. Sí. Y van 10 minutos que le quedan. Que le faltan. Pero no, ya cuando... Ya están durando bien. Muy bien. Ay, amá. No, pues me voy a hacer hartas cosas ahí. Le gustó a mi amá su regalo, ¿verdad mami? Y para recalentar, ¿cuál dices? Es este, mami. Tienes que apachurrarle este para recalentar. Ah. Y este es para cocinarla así como la estamos haciendo ahorita. Ah. Este, este para hacer cualquier cosa cruda, empezarla desde cero, es este. Ajá. Y este para recalentar. Paz, se están haciendo bien bonitas. Se están haciendo las alas aquí bonitas. Ajá. Así está bien o las que ya es más fritas. Yo digo que ya, ¿verdad? Sí, mami. Pues acá la ya le vamos a poner. Y metemos el otro que vamos a recalentar. No, están bien fritas, amá. Qué bonitas se hicieron. Bien rojientes, que están bien. No, están bien fritas, mami. Hasta aquí, hasta aquí están rojientes. Ya, decía ahí que 20 minutos, pero le vamos a poner menos. Ahora vamos a recalentar. Mira, cuando requiera, es para freír, mamá. Y cuando quieres poner recalentar, vamos a poner este, para recalentar. Tiene otros pedacitos, no voy a tocar las orillas porque está caliente. Sí, ya está. Tiene otros pedacitos de pollo, mi mamá, pero eso lo va a recalentar nada más. Recalentar. Porque esa es otra cosa, es para hacer como eso. Ajá. Y es para recalentar y solito te pone la temperatura. Ahora, oh, y ya nada más le pones ese. Y ya solito te pone todo para recalentar. Ahí lo estás grabando para cuando, si no me acuerdo, yo veo tu video. Ajá. Tú, este, voy a ver ahí cómo lo hiciste. No, pues fácil, mami. Cuando le pones recalentar solita, te pones la temperatura y el tiempo. Nada más de presionar el botón y ya. Está fácil, mamá. No te me paniques. Está fácil. Ay, qué rico le va a salir a mi mamá. Sus alitas. Tápalo para que se queden calientitas. Ahorita va a salir de nuevo. Sí. Y ya se terminó de cocinar el pollito. Mira, les voy a enseñar cómo es que salió. Bien frito, bien rico se ve. Bien frito. Sí. Ahí están las alitas y el pollo recalentado que tenía mi mamá el otro día. Lo que vamos a comer con frijolitos. ¿Desde qué hizo Juan? Con frijolitos, con salsa, aguacate. ¿Aguacate? Aguacate, salsa y pollo con frijoles. Ay, qué ricas alitas. Nada más le puse bien poquito sazón, mamá. Para que no salieran saladas. Qué rico. Llego a mi mamá esperando la cámara, mamá no tengo contenido. Este día de hoy nos pasamos acostadas. ¿Ah, mami? Ajá. ¿Qué están haciendo todo el día acostadas? Ay, nomás acostadas. ¿Y va comiendo? Eh, acabamos de comer y bien acostadotas. Vámonos, mis chicas. Vámonos a pasear. ¿Para dónde quiere que mi mamá la lleve? ¿Para dónde quieres que te lleve? Para allá, pues, Tanta Raquel. Quiere que la lleve con mi tía a la Raquel. Quiere a ver a mi tía. Y nos vamos a ir a la de mi papá. A ver si mi papá no me está viendo. Luego me espía. A ver si manejo bien. Ya llegamos con mi tía. Nos estacionamos allá donde mismo hasta atrás. Porque aquí en este pedazo no hay calle para estacionarse. ¿Cómo tienen fiesta aquí, mamá? Vamos a la fiesta. ¿No quieres ir? ¿Por eso entonces hay carro? Sí, por eso hay bastante carro. Porque hay una fiesta así. Mira acá está otro estacionado. Hasta acá lejos. Y acá no hay lugar. Mira, mis tías estacionan ahí. En la calle. Es que aquí no es calle, pues. Es nada más estacionarse. No puedes, ahora sí que... Que para Dios como harían para... Y mi mamá viene renegando. ¡Ey, capitán! ¡Ey, capitán! ¿Dónde me vayas a subir? Mi tía tiene cocos. Ajá, yo quiero un coco de tiernito. Mi tía tiene muchos cocos ahí. ¡Ey, capitán! ¡Capitán! ¡Capitán! Mi tía ya me va a escoger mi coco. Le pregunté que si ya están buenos para comer. Y dice que sí. Que esté tiernito, tía. Sí, está muy tiernito. ¿Y lo vas a partir tú? Sí, ahorita te lo voy a partir. ¡Ay, miren cuántos cocos! Están muy ricos. ¡Ay, mi tía! ¡Cómo me quiere, mi tía! Sí, eso. A esta le voy a partir un poco para que vea qué ricos están. Miren. ¿Y dónde lo vas a partir en la cocina? ¿Son fáciles o de partir o no? Allí lo voy a partir. Nomás voy a buscar el machete. ¡Ah, la madre! Hasta con machete me salió. ¡Ahí está! ¡Ándale, fregado, sí! Es que yo he partido aquí. Ajá. Yo he partido este, cocos. O lo voy a partir aquí. A ver, quédate, capitán. Te van a mochar una pata. Te van a mochar una pata. Mira, ahorita está mi tía en acción partiendo un coco. Ella sabe hacer eso. Y están bien buenos estos cocos. Sí, tía. Desde cuando le dije a mi mamá, yo tengo que hacer así un coco. Y dice, ay, mi hija, ¿dónde te lo agarro? No, y vieras que el agua está bien dulce. Sí, tía. Sí, bien dulce está de estas cocos. Ay, mi tía. Me le atinó. Y luego si lo pones el coco a enfriar, más rica, ¿verdad, tía? Más rico, sí. El agua fría. No, hombre, está riquísimo. Lo único que sabes que no tengo son popotes. No, no lias. Para que te los comas. Así me lo embroco. Como si fuera un vaso. O la vaciamos en un vasito. Sí, también. Ajá, lo vaciamos en un vasito. ¿Y esos trajitos de allá de guaracio? Ajá, los traje de allá de ranchito. ¿Tienes ahí cerquita en la casa o...? Sí, ahí tenemos una huastita. Ah. De cocos, naranjas, plátanos. Ay, qué rico. Y los plátanos, esos también los trajitos, los otros, los manzano, los que se llaman. ¡Oh, ya está! Mira, no está difícil, tía. No, mira, y está suave. Ajá, ahorita sí. Hay unas más suaves, pero sí está suave. Ay, mira. Ya nada más le haces el hoyito ahí y te lo... Y está tiernito. Ay, tía, gracias. Bueno, va a ser mi hermana. Sí. Gracias, tía. Miren, aquí está la agüita del coco. Y se ve que está bien tiernito. Sí, está tiernito. Ay, mi tía, ahorita va a partirle una a mi mamá. Es bien buena el agua de coco, además. Mmm, tía, está súper dulce. Está bien dulce. Oh, Dios mío, qué rico. Mmm, está bien rica el agua. Ahorita le voy a hacer el hoyo más grande. ¿No tienes un tequila por ahí para echarle? ¿Para que sea piña colada? Piña colada. Mmm, delicioso, tía. Mira. A ver, el de mi mamá. Está lleno. Miren, es el de... Está lleno de agua, mira. ¿Cómo lo partiste? Sí, está bien tiernito. Bien rica el agua, vas a ver, le va a gustar. No, hombre, tía. Amá. Están bien buenos. ¿Sí? Sí. A ver, con mi canal. Te traigo un vasito. Tómale, mamá. Está bien dulce el agua. Sí, bien dulce. Tengo mi propio canal. ¿Tienes canal? ¿Tú también? ¿Cómo se llama? Ah, de puro y fuego. Mmm, ¿está bien bueno, mamá? Está bien dulce el agua. Déjame asiento. Miren, mi tía ya me partió mi coco. Y está bien tiernito. Tiene mucho escándalo. El coco, mamá, es más la... Lo de afuera que lo que tiene adentro. Tiene nada. Oye, tía. La nena del lópez. A mi mamá también ya se lo partió allá. Y me van a cucharita para... Gracias, tía. Una cucharita. No, porque son chiquitos esos cocos. Sí, pero está bien. Para el antojo está bien, tía. Los tacos. Los tacos favoritos. Y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!